Tienen el almacén de la Cruz Roja, esto es lo de que antes era la Chosa, pero lo tienen aquí, y la escuela esta de quitación no la hemos quedado ahora nosotros. Por aquí puede ser una buena toma, porque tengo todos los perillos fuera. Es una enfermedad contagiosa y está en tratamiento, y aparte se le echa la pipeta para que el mosquito no le pique y no lo contagie. ¿Pero lo contagia a otros perros? A otros perros y a las personas, pero controlado con la pipeta y con sus pastillas no tenemos ningún problema. Entonces nosotros aquí intentamos no sacrificar ningún perro, a no ser que sea necesario. Aquí no entra un perro y a los tres meses si no ha salido se sacrifica, aquí un perro se puede pegar años. La gente que quiera. La gente y el tema de voluntarios, socios y voluntarios, sobre todo voluntarios, que en Marchena hay mucha gente que le gustan los perros y yo no entiendo por qué no vienen aquí. Porque el ayuntamiento me dejaron una desglosadora que quité la mitad de la hierba y luego no la van a dejar para terminar de quitar aquí también. En eso sí, el ayuntamiento nos ayuda en lo que puede. Este perro lo encontramos nosotros. Ajá, y pusiste aquí el anuncio. No, no lo pusieron aquí, pero lo encontramos nosotros. Entonces obligamos al dueño a ponerle el chí. Ajá. Porque no tenía chí. Entonces, para que otra vez que pase, que el perro no acabe en malas manos ni nada, es chí, es lo que hay que concienciar a la gente. Chí, vacunas, esterilizaciones. Ajá. Pobrecito. Es otro caso de abandono. Y esto es todos los días. Esto es el pan nuestro de cada día. Y dime tú, sin sitio y sin dinero, como a una persona se le ocurre dejar un perrito aquí. ¿Pero todos los días os dejan aquí perros abandonados? Todos los días no, pero al mes cinco o seis perros acaban aquí. La gente piensa que estamos aquí, que tenemos subvención o que cobramos algún dinero o que nos lo mantienen y no se entera que tenemos 23 perros y 100 euros que recaudamos en los meses. No, el que deja un perro aquí lo hace porque se preocupa. Porque el que no se preocupa lo ahorca o lo tira por ahí. Pero tiene que comprender que esto no es del ayuntamiento. El ayuntamiento nos ha cedido las instalaciones y nos ayuda en lo que puede. Pero nosotros no recibimos dinero de nadie. Ni nadie cobra aquí. Que a nosotros, a todo el mundo, cada vez nos cuesta tiempo. Bueno, cuesta dinero. Si tiene una enfermedad, tiene que pasar por un veterinario. Que pase por el veterinario, aunque tengamos buenos precios con el veterinario, pero es costoso. Vamos, yo estoy muy contento con el veterinario. Y a día de hoy, en Marchena no hay ninguno que se haya implicado más que él con nosotros. Y la perra que se operó eran 611 euros y creo que nos salió 350 euros. Nos regaló unas cuantas de cosas. O sea, la urgencia, nos regaló que le hice una placa y siempre está pendiente. Pues ahora mismo tengo que tener alrededor de 25, 26 perros. No dejes de decirte exactamente, pero unos 26 perros tengo. Esto es para que todo el mundo se entere. Este perro nos lo han dejado aquí. Nos lo hemos acabado de encontrar aquí. Todo el mundo dirá, hostia, es que soy una protectora. Tenés que cogerla, sí. Si tenemos medio, yo, a eso estamos, para coger perros. Pero como no tenemos ayuda de nadie, tenemos 12 o 13 socios que lo que estamos recaudando a día de hoy son 136 euros, ¿verdad? Pues, y vamos, que las cuentas las sacamos nosotros todos los meses y todos los gastos. Esta perra, por ejemplo, yo no soy veterinario, pero a simple vista tiene una lesión en la piel. Que puede ser bien o leishmania, o puede ser sarna, o no puede ser nada. Pero hay que llevarle a un veterinario y que el veterinario la mire y le haga las pruebas pertinentes. Que le haga la prueba de leishmaniosis vale 30 euros. De ahí, si le tiene que ir más la vacuna, más la desparancitación, más todo. Se nos puede quedar unos 40, 50 euros a lo más barato en el veterinario. Si a 136 euros que hemos recaudado este mes, para alimentar a los perros. Yo le quito, ponle 40 euros. Me quedan 90 euros para comprar pienso, 9 sacos de pienso, porque me está costando sacos de pienso a 10 euros. Que es barato también, pero cuesta. 9 sacos de pienso para 26 perros. Los 26 perros se comen 26 sacos de pienso. Viene una media de un saco de pienso por perro al mes. Entonces ahora no encontramos este problema. Ahora lo llevamos a Marciena y ya te queda tú en la moral de que este perro lo has devuelto tú a la calle. Mañana te lo encuentras que lo has atropellado y ya tienes tú esa moral. Pero si lo meto ahí dentro y mañana me cogen a mí, ya no vamos a poner que sea alismania. Vamos a poner que es sarna, que es mucho... la alismania es peor. Y me cogen 26 perros sarna. ¿Qué hago? Tengo que coger y cerrar el refugio. Porque estamos empezando. Al lado de ella se puso otra, pero cuando no ha visto a nosotros ha salido corriendo, asustada. Porque le habrán pegado la anima a cualquier cosa. Pero que nada más verla digo que lástima. Digo Natalia, vamos a ponerle agua y pienso. Parece que tiene sarna o algo raro. ¿Y qué hacemos? ¿No tiene que soltar en el pueblo? Porque si no tiene que pasar por el veterinario. La historia de Jaco es la cría de Cala, la que atropelló el coche. Entonces la historia de este perro es muy bonita porque este perro cuando la madre la atropellaron y querió tirar la carretera, la mordió en el cuello y arrastrándola la sacó de la carretera. Que lo vio un chava que me llamó a mí que fue el que dio el primer aviso. Entonces el perro luego cuando yo fui en busca de ellos, como la había sacado de la carretera, la había metido en un olivar, no había ningún camino. Yo me metí con el coche con los olivares que me iba a quedar atascado. Y escuchándolo a la verdad, cuando él escuchó mi coche, escuchándolo a la verdad, di yo con dónde estaba él con la madre. Es un fenómeno, vamos. Me pasé un cachorro. Una preciosidad este perro. Muy bueno. Mírame. Muy bueno. Lo tenemos ya, que tiene un padrino. Que es el Mario de ella. Es su padrino. Y él se hace cargo de los gastos que contiene de mantenimiento y veterinario de él. Que nosotros también, más que con casa de acogida, nos gusta más el padrinamiento. Me ha llamado mucha gente, pero interesándose, sobre todo, en entregarnos perros suyos. No, mira, que tengo un perro que te quiero entregar. Y decirle yo, mire, es usted, señora. Que es que nosotros no recogemos ningún perro a nadie. Nosotros nos dedicamos a coger perros que están tirados a la calle, que están malamente. Y antes de que provoquen un accidente, o antes de que cojan una enfermedad que se le contrae a las personas, o muerdan a un niño, o cualquier cosa, los metemos aquí, los reeducamos, los sacamos otra vez a la sociedad. Pero no les recogemos perros. No, porque es que usted decide el ayuntamiento. Y yo creo que la otra vez nos quedó claro que nosotros no pertenecemos. Nosotros somos un refugio de animales independientes. Lo que el ayuntamiento de Marciena nos ha cedido las instalaciones. O sea, el apadrinamiento de un perro que no tiene gasto nada más de comida son 10 euros. Que es su saco de pienso. Pero aparte, las vacunas, y si alguna vez tiene algún problema, se intenta que el padrino fague si tiene que ir al veterinario o cualquier cosa. Si no puede, no se le va a obligar. Pero por lo menos, como mínimo, los gastos de mantenimiento que son 10 euros al mes. Y por 10 euros al mes tienes un perro apadrinado. A ver, ¿la perra cómo está? Está muy bien, se ve muy bien. Está muy recuperada, la verdad. ¿Qué tenía exactamente? Pues tenía la piernita muy partida por muchos sitios. Estaba muy desanimada, no quería comer. ¿Qué más te puedo decir? Estaba súper delgada. Ahorita ya está muy bien, está muy animada, quiere comer. Luego no tenemos subvención ninguna. Estamos ahora mismo, tenemos, me parece que son 12 socios. Y tenemos todos los meses 136 euros. ¿Para 26 perros? Que es poco. No, poco no, es poquísimo. ¿Cuánto necesitaríais? Necesitamos, nada más que empiezo, 300 euros. ¿Y cuántos socios necesitáis? Pues contra más socios mejor. Es que el tema del socio es relativo, porque hay socios que dan 3 euros y hay socios que dan 10. El que quiera que a lo mejor diga, pues yo quiero ser padrino de un perro, pues tiene pleno derecho sobre ese perro al día que se adopte. ¿Qué hace falta? Que venga gente. Que en Marchena hay mucha gente que le gustan los animales y no saben que existe esto o no se quieren que lo prueben. Que vengan y lo prueben. La charla que finalmente estáis pendientes de cerrar el día, ¿no? Estamos Pablo León, el jerezano. Este es un chaval que convive con más de 200 animales y yo me quito el sombrero ante él. Yo creo que es una historia bonita que debería la gente de ir por lo menos para enterarse. Esa es la diferencia de estar tirando a la calle hasta en el refugio de animales. Esa es la diferencia. Que está fresquito, está limpio ahora. ¿Cómo se llama? Esa perra se llama Pasiona. Esa perra se pegó en la puerta de la zapatería de ella 3 o 4 días hasta que yo la pude rescatar. Necesitamos ayuda. Mucha ayuda. Que todo el que quiera ayudar, aquí estamos nosotros. Para seguir parada delante. Es que nosotros nos gustamos mucho los animales. Todo el mundo, nuestras parejas están siempre iguales. Yo te voy a firmar unos papeles, tú te quedas en el refugio. Cuando vino, no recuerdo qué voluntad era lo trajo, pero yo el día que vi aquí el perro lo metí allí porque se peleaba con todos los perros. Lo miraba nada más y te sacaba los dientes. El perro tenía la pata derecha en carne viva entera. Las orejas destrozadas, muy delgadas. Y cuando vio que aquí no se le pegaba, se le daba de comer, se le daba cariño, se limpiaba. ¿Qué es lo que pasa? Que el perro cambió completamente. Hoy te puedo decir que para mí es uno de los mejores que tengo aquí en la protectora, de los más buenos. Yo he dado un infarto el dueño. Sí. Iba a la oficina y cogía el tren. Pues el perro, siempre en la parada de tren. Siempre. Murió el dueño y así, hasta que murió de viejo. Ya, bueno. Vamos, me dio a mí una pena tan grande que eso, vamos, hasta el corazón cogió. Vamos, me dio a mí una pena tan grande que eso, vamos, hasta el corazón. Vamos, me dio a mí una pena tan grande que eso, vamos, hasta el corazón. Vamos, me dio a mí una pena tan grande que eso, vamos, hasta el corazón.